La salsa más famosa de Colombia tiene un nuevo sabor. Nueva Fruco BBQ Receta Artesanal. Tan famosa que no necesitará de un chef para darle ese balance entre picante y dulce. Ni de una abuelita para sazonar esos fríjoles. Menos de un parrillero que hable de su toque ahumado. Será tan famosa que no necesitará de un famoso. Porque es irresistible, espesita, perfecta para mesa y cocina. Nueva BBQ con el delicioso y único sabor de la receta artesanal de Fruco. Encuéntrala en tu tienda más cercana desde mil pesos. ¡Gracias!